¡Buenos días gente! ¿Cómo están? He estado en otro video de Road Dog Shocking, soy el compa Ismael. En este video quiero recalcar las heladas. En esta semana gente, está muy cabrón la cosa. Pues vamos a hablar de las heladas aquí en el estado de Texas esta semana de inicio del mes de febrero. ¡Vámonos! Aquí en el estado de Texas andan que se los lleva la fregada por las heladas. Todo el área de Dallas, todo Fort Worth, todo el DFW como se le llama. Las carreteras están muy congeladas. Quiero decirles algo gente, la gente de Texas no sabe manejar en la nieve. No sabe lo que, sí sabe lo que es hielo, porque tengo años pasando por aquí. Pero ahorita está cayendo una pinche, está cayendo exagerado. Está fuerte la cosa de Texas, gente. Compártanme, compártanme ahí los comentarios, a ver qué es lo que piensan. Esto, lo que está pasando, muchos accidentes allá en la área del 10, del I-10 Corridor, como se le llama usualmente. Y donde cruza el 10 y el 20, en la área de Benhorn, en Pecos y Fort Docton. Está muy fuerte, está muy feo el asunto ahí, gente. Yo acabo de pasar. Día miércoles en la tarde, que andaba que me llevaba la fregada, gente. Hice un TikTok al respecto. Hice un short, garrando cura. Pero la neta, que sí me estaba llevando la fregada, que está fuerte el hielo negro, el hielo negro, gente. Y ahora el día jueves, llegué aquí al valle de Macallan. El bayuco, como se le llama usualmente. Y todo el día, gente, como se le llama ahí, Baháms, Bahúms, hasta Osana. Y parte de la sierra de Comfort. Se me hace que se llama Comfort. Antes de llegar a San Antonio. Mucho hielo negro, gente, mucho hielo negro. Mire como unos cinco troques volteados. Ahorita se los voy a poner para que miren. Y vamos a hablar al respecto. Pero miren los accidentes, gente. Mírenlo. Me pudieron mirar. Son muchos accidentes de tractocamión. Manejar en hielo negro, gente, es muy peligroso. Yo el día miércoles en la tarde, cuando crucé Ben Horn, antes de pasar el 20, me patiné como dos veces. Le seguí dando y pasé el 20, como unas 10 millas. Pues se me patinó el troque otra vez. Entonces, vengo muy liviano, gente, vengo con 20 mil libras solamente. Y está muy peligroso. Tienes que mirar todos esos factores, gente, el peso del troque y las condiciones del camino. Si el camino está muy feo, es mejor parar. Mejor paren, gente. No se metan en problemas. No se metan, no quieran de que yo voy a llegar, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Está muy peligroso manejar en hielo negro. Y me duele que pasen todos estos accidentes. Pero no le quiero echar la culpa a los troqueros. Porque uno como chofer, lo que hace es tratar de ganar dinero. ¿Me entiendes? Yo lo que pienso, y es lo que es, que el Estado, el Estado tiene mucho que ver en eso. Las condiciones del camino, se saben, ahí está la maquinaria, ahí está, pero no es utilizada como que tiene que ser. Y Texas, lamentablemente, es un Estado que no implementa la limpieza de caminos durante la nieve. Pero, créanme, se miran de dos o tres, pero como el Estado de Utah, como el Estado de Oregon, como el Estado de Nevada, el Estado de California, que caiga una milésima de nieve, ya cierran todas las pinches carreteras, y ya no dejan nada de cruzar, para que vean, para que le echen. Y ahorita, que hay nieve, ya todos, no, que me voy a ir a California, no, 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 quédense aquí en Texas a la chingada, quédense en Texas. Ay, que está cayendo mucha nieve, que hay mucha, quédense en Texas, no, no, no lo queremos en California. Bueno, anyways, lo que le estoy diciendo, gente, el Estado tiene que ver mucho en eso, la limpieza de los caminos. Colorado, Wyoming, en Wyoming hay mucho hielo negro, pero las, las, el road trans de, 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 de Wyoming, es, es bueno, se limpia, y se pone en claves, y se cierran caminos, y de esas. Texas, no implementa eso, y tiene que ver mucho en el criterio de los choferes, para que no pasen accidentes, gente. Hay que saber, yo sé, que hay muchos nuevos, o no saben al respecto, pero la verdad, unos, dos, tres jaloncitos así, y que pienses que, que sientes que están manejando las nubes, hey, es hora de parar, para, y ahí muere la bronca, espérate para el día siguiente. Es mejor esperarte, estar vivo, y estar a gusto, calientito en el troque, que estar volteado en medio del pinche, de la carretera, en medio de nada, valiendo roña, y a ver qué pasa, quién te ayuda, ¿me entiendes? Para todo eso. Yo, la neta, que el miércoles, cuando me estaba patinando, que me faltaban dos, dos horas y media, para parar, miré la, un avalero, y ahí todo, para afuera, no, nomás yo, tres enfrente de mí, dos atrás, y yo, porque veníamos calmadito, gente, como 40 millas, 35 millas por hora, y calmadito, eh, calmadito, y todos patinando, pero, hay que saber, gente, como les digo, hay que saber, evaluar los caminos, y hay que saber, cuándo parar, es principalmente eso, saber cuándo parar, mirar, porque si ya miras, cuando tú miras el, 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 el camino, ya muy cristalizado, muy brilloso, ay, cabrón, ay, ten cuidado, y el troque te avisa, el troque, la neta, te avisa, si, yendo con la velocidad correcta, el cambio correcto, y así, se está resbalando, tú sientes que el troque se está resbalando, no, 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 ese quedó más, vamos, ah, no, no, sientes que el troque se está resbalando, para los lados, o te cambias de, de carril, así, sin querer, ya, cabrón, y ya, te volás, sientes, sientes como que estás volando, gente, como, se llama aerodinámica, aerodinámica, algo así, vuelo y aerodinámico, así, como que estás volando, porque no tienes tracción, no tienes tracción, el troque, las llantas del troque, y la carretera, hay, hay viento, hay viento entre medio, que es el agua, el agua hielo, y es cuando estás, estás así, y te, te puedes hacer jackknife, te puedes salir del camino, sin querer, sin, sin tener tracción, pues ahí está, gente, esto es lo del día de hoy, cuidado en estas heladas, manejen con cuidado, no se, no se desesperen, lleguen a su destino, principalmente, sanos, y quiero mandarle un saludo a toda esa gente, que se, que se dio la madre, que ojalá, Dios quiera, que todos estén bien, porque, porque yo sé, todos esos choferes, tienen familia, hijos, que los esperan, buenos y sanos, ya está, gente, mi nombre es Ismael, esto es Road Dogs Trucking, ahora nos vemos en un rato, bye.